You ain't got no reason to walk away I'm healing, I'll parade Help me find a meaning on the way Ser el América el que ponga en movimiento el balón Arranca el partido Dirección de pase Corta bien esa pelota Bernardo Silva Trent Alexander-Arnold Raúl Jiménez Sherden Satsiri Esta puede ser buena Llega bien para tapar Es de ponerse que la va a clavar Goool Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Dedrick Boyata Kane Sherden Satsiri Raúl Aimerick Laporte Dedrick Boyata Trent Alexander-Arnold Christian Pulisic Timo Werner Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Desde ahí la quiere meter Por muy poco Y termina en tiro de esquina Lateral en ataque Raúl de Tomás Cain Bernardo Silva Otra pérdida de balón Agustín Marchesin Ha entrado muy bien Ha entrado muy bien Leal Ahora la tiene Pulisic Excelente pase La pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso Pero con garras El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 A mover las fichas El conjunto americanista Mueve desde el cintro El Barcelona Y arranca la segunda parte Y nosotros Nos ponemos las pilas Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Dedrick Boyata Cristian Pulisic Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Entró la pelota ¿Quién se iba a imaginar Que este jugador Iba a sorprender De esta manera Dejó a los defensores Pintaditos Bernardo Silva Dedrick Boyata Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Cain Esta parece buena Ojo Gol 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 Desde esa zona María Difícil Errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fuga Eso era todo Lo que tenía Este muchacho Para pegarle a la pelota Con eso fue todo Regalaron el balón Ahí está cerca Puede ser Y está Le quedan Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Raúl de Tomás Este para Harry Kane Gol Era el que buscaba Lo empataron Ni con un lazo Lo pueden agarrar Una carrera Impresionante Y está Solito Para marcar el gol Notable el esfuerzo Que ha hecho este equipo Para empatarlo Están armando La jugada Que puede darle La victoria Que buena entrega Podrían quedarse Tras Formidable Como define De cabeza Este puede ser Uno de aquellos Goles memorables Un gol Para cambiar El destino Del partido Se ha terminado El partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo Local Yo creo que esta gente Tiene que estar contenta Porque aparte De llevarse la victoria Hicieron un gran partido Pero claro La diferencia En el marcador No se nota El partido